Bienvenidos de nuevo al canal, hoy estamos con el condensador de microondas, un componente eléctrico con el que debemos tomar ciertas precauciones. La mayoría de ellos especifican en el chasis datos importantes como el voltaje de ruptura, en este caso de 2100 voltios en corriente alterna, su capacidad 0.92 microfaradios con una tolerancia de más o menos 3% en este caso y suelen traer una resistencia de seguridad conectada en paralelo de 10 megaohmios. También hay datos importantes como la frecuencia de 50 a 60 hercios y que no indica su uso en PCB. Lo primero que debemos de hacer es desconectar el cable del microondas de la toma de corriente incluso antes de quitar la chapa protectora y darle un espacio de tiempo de entre 5 y 10 minutos para que la resistencia que lleva conectada en paralelo de seguridad haga su trabajo y descargue el componente. Se puede dar el caso de que la resistencia esté abierta y no descargue el condensador, por lo cual debemos tomar precauciones. Si tenéis unos guantes a mano que estén bien aislados os recomiendo que lo uséis. Como no sabemos si la resistencia está correcta o está abierta, tendremos que asegurarnos de que el condensador quede sin carga. Yo para ello me ayudo de unos alicates bien aislados agarrándolos por el mango y tocando con la punta los dos bornes del condensador. Lo haré durante dos o tres segundos en dos o tres ocasiones. De esta forma me aseguro de que el condensador quede sin carga. Ahora haré lo mismo con el condensador que está instalado en el microondas. Siempre antes de manipular el condensador tenemos que asegurarnos de que quede sin carga, por nosotros mismos y por nuestros equipos de medición. Y sobre todo tener la precaución de no tocar las partes metálicas del alicate durante la descarga. Otra opción para descargarlo pueden ser dos destornilladores bien aislados, tocando con uno de ellos uno de los bornes y con el otro destornillador el otro borne. Y tendremos que cruzar los dos destornilladores para que hagan contacto. Lo haremos igualmente dos o tres veces y lo dejaremos conectado durante dos o tres segundos. Después de la descarga ya podemos manipular el condensador y trabajar con seguridad. Si queréis desmontarlo del microondas tendréis que quitar un tornillo que los fija al chasis y desconectar los conectores Factor, que en concreto este tipo de conectores tiene una pestaña de seguridad en la cual deberéis hacer un poco de presión con un destornillador para poder sacarlo con facilidad. Aquí podéis ver la pestaña que os comentaba. Ahora me voy a ayudar del multímetro y de unas pinzas de cocodrilo para realizar unas mediciones en el condensador y saber si está en buen estado. En el caso de que no tengáis pinzas de cocodrilo podéis usar pinzas normales de medición. Voy a seleccionar la función de medición de resistencia. En mi caso este multímetro lo hace en escala automática, en el caso de que el tuyo no lo sea, selecciona la escala más alta posible y conectaremos las dos puntas de prueba en los bornes del condensador. Deberíamos leer una resistencia cercana a los 10 Mh, la resistencia de protección que lleva conectada en paralelo, como bien nos indicaba en el chasis del condensador. Se puede dar el caso de que obtengáis un valor de lectura de resistencia abierta. Esto puede ser porque tu multímetro no permita realizar una lectura tan alta o porque la resistencia de protección está abierta. Pero aunque esta esté abierta puede ser que el condensador esté funcionando correctamente, por eso hay que realizar más pruebas. El problema viene cuando conectamos las dos puntas y realizamos una medición de resistencia y obtenemos pocos ohmios, esto quiere decir que hay un corto. Para la siguiente comprobación vamos a conectar una de las puntas de prueba al chasis del condensador y la otra punta de prueba deberemos conectarla tanto a un borne como al otro, debiendo obtener en el multímetro lectura abierta. En el caso de que obtengáis en alguno de los bornes lectura de resistencia, esto quiere decir que está derivado al chasis, por lo cual el condensador está en mal estado y deberéis reemplazarlo por otro. Voy a aprovechar para realizar unas mediciones en estos condensadores que tengo de reciclaje en el taller. Antes que nada voy a descargarlos por si tuvieran algo de carga y vamos a realizar las mismas mediciones que hemos visto anteriormente. En primer lugar vamos a realizar las mediciones en este condensador que tengo de reciclaje por el taller, que yo sé que este en concreto funciona correctamente, de hecho ya podéis ver en el multímetro como se va acercando la medida a los 10 mega ohmios, que es la resistencia de protección que va conectada en paralelo y luego realizaremos la medición para comprobar que no está derivado al chasis, que creo que aquí se va a ver mucho mejor que en la medición que hicimos anteriormente con el condensador que está instalado en el microondas. Voy a conectar una de las puntas de prueba al chasis y con la otra iré probando en cada uno de los bornes, no debemos obtener lectura alguna. De momento este condensador está en buen estado, tan solo nos quedaría comprobar su capacidad que lo veremos más adelante. Ahora vamos a realizar las mediciones de resistencia en este otro condensador conectando las puntas de prueba a cada uno de los bornes y fijaos en la pantalla del multímetro, me está marcando 1.4 ohmios, esto quiere indicarme de que el condensador está en cortocircuito, por lo cual debería reemplazarlo. Voy a marcar este condensador como que es tan corto, para que veáis la lectura que nos ofrece en las comprobaciones siguientes. Una vez que hemos realizado las mediciones de resistencia y si tu multímetro tiene la función de capacímetro, vamos a realizar las mediciones de capacidad de cada uno de ellos. Vamos a coger este de aquí, en el chasis nos indica que tiene una capacidad de 1 microfaradio, este otro nos indica que tiene 0.92 microfaradio, este 1 microfaradio y el que está instalado en el microondas 0.97 microfaradio. Para ello conectaremos las puntas de prueba a cada uno de los bornes del condensador y esperaremos que nos dé lectura en el multímetro, en este caso 1.1 microfaradio. Está dentro de los valores de capacidad correcta. Ahora vamos a realizar una medición de capacidad en el condensador que estaba en corto. Conectaremos la punta de prueba en cada uno de los bornes y esperamos lectura. El multímetro nos muestra 0, incluso abierto. Lo conectaremos de nuevo, esperamos lectura y veis que nos marca 0. Otra prueba que nos indica que este condensador está en mal estado. Para terminar voy a realizar las mediciones de capacidad en este condensador que era de 1 microfaradio. Aquí tenéis un valor de capacidad correcto y el condensador que está instalado en el microondas que era de 0.97 microfaradio. Vamos a realizar la medición. Y obtenemos un valor de capacidad correcto. Como hay muchos de ustedes que no tienen capacímetro, vamos a hacer una última prueba. Será con un cable conectando una bombilla en serie. Estas bombillas son de 20 vatios, las cuales voy a conectar a un portalámparas para facilitar las conexiones. Todos estos componentes son reciclados de otro horno microondas y el cual en su parte inferior tiene dos conectores factos. Ahora en el cable de alimentación he emparmado dos trozos de cables que tienen conectores para facilitar las conexiones. Uno de ellos los voy a conectar a uno de los del portalámparas y el otro iría conectado a uno de los bornes del condensador. Por otro lado tengo un cable con dos conectores factos que conectaré a una de las salidas que me queda libre del portalámparas y el otro iría conectado al otro borne del condensador. Voy a colocar la bombilla aquí para que podáis ver mejor el resultado de las pruebas. En primer lugar vamos a comprobar que el circuito funcione correctamente. Vamos a puentear el cable amarillo con el azul. Yo lo haré con este trozo de cable y de esta forma vamos a comprobar que el circuito funciona correctamente y la bombilla prende al 100%. Aquí la tenemos, la bombilla al máximo de su potencia. Ahora voy a desconectar el puente que realicé entre el cable amarillo y el azul para realizar las pruebas en el condensador. Primero vamos a comprobar este condensador que funciona correctamente. Voy a conectarle uno de los cables a un borne y otro al otro y voy a conectar el cable de alimentación. Si el condensador está bueno debemos ver que la luz se enciende pero al 50%, es decir a media potencia. Aquí podéis comprobar como la bombilla se enciende aproximadamente al 50%. Al realizar estas pruebas hay que tener cuidado con el condensador porque puede tener carga. Para ello yo recomiendo que lo agarréis con el alicate y tiréis de la funda aislante del cable. De esta forma desconectamos los dos cables y luego puentearemos con la punta del alicate los dos bornes del condensador como vimos anteriormente. Ahora vamos a conectar en nuestro circuito de prueba el condensador que estaba en corto y la bombilla se encenderá al 100%. Esto nos está indicando de que el condensador es tan corto y está en mal estado. Por último nos podríamos encontrar en el caso de que la bombilla no se enciende. Esto quiere decir que el condensador está abierto, por lo cual también tendríamos que reemplazarlo. En esta imagen podéis ver que a media potencia nos indica que el condensador en principio está en buen estado, a máxima potencia nos indica que el condensador está en corto circuito, hay que reemplazarlo y en caso de que no encienda puede ser debido a una mala conexión del circuito o que el condensador está abierto y también tendríamos que reemplazarlo. Aunque lo más certero es comprobar la capacidad. Espero que te haya gustado el vídeo y te haya servido de ayuda, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente.